Agradezco la invitación para realizar este sencillo homenaje a los acaecidos y sobrevivientes del huracán Yanet de 1955, al Instituto de la Cultura y las Artes, al Ayuntamiento y a los Comités Ciudadanos de 122 Aniversario y Chetumal Baila por su Identidad. Música Ahí donde tiene su imperio, el mar del Caribe, nació la princesa más bella de Quintana Roo. Música Su padre fue el rey infortunio, y cuenta la historia, que un día destruye su reino, el Haga Yanet. Música La patria dolida lloraba tan trágico sino, mas surge increíble el coraje de un pueblo con fe. Música Trabajo y amor alterruñó, cobraron milagros, y así renació esplendorosa ciudad Chetumal. Música Ahí donde tiene su imperio, el mar del Caribe, nació la princesa más bella de Quintana Roo. Música Su padre fue el rey infortunio, y cuenta la historia, que un día destruye su reino, el Haga Yanet. Música La patria dolida lloraba tan trágico sino, mas surge increíble el coraje de un pueblo con fe. Música Trabajo y amor alterruñó, cobraron milagros, y así renació esplendorosa ciudad Chetumal. Música Y así renació esplendorosa ciudad Chetumal. Música Música